Maribel, tu muestra, mi vida Me ven alegre, me ven contento Me ven alegre, me ven contento Me ven que bebo de felicidad Muchos preguntan, ¿qué celebrará? Tengo un motivo para estar así Tengo el amor que no tenía Toco mis puertas, pensé que no vendía Toco mis puertas, pensé que no vendía Y es como la quería Y es como la deseaba Y es como la quería Y es como la deseaba Ese es el premio que un hombre Un largo camino, tanto sufrió Ella es de noble alma Sencilla y cariñosa Es el motivo que embarga A toda mi vida Hacerla mi esposa Bello es querer así Lindo cuando se ama Y es lo más grande del mundo No vale dinero, no vale nada Con el cariño de siempre Margarita y Blas García Margarita y Blas García Deme un trago Péguense uno Ay, deme un trago Péguense uno Quien no lo hace No siente amor Ay, quien no lo hace No tiene, no tiene corazón Estoy de fiesta Con justa razón Ni el jardineo Enamorado Porque ella tiene A su bella flor Y esa flor Y esa flor eres tú Que perfuma mi alma Y esa flor eres tú Que perfuma mi alma Es la más linda y preciosa Urán y la rosa Que abre la mañana Ella es de doble alma Sencilla y cariñosa Es el motivo que embarga A toda mi vida Hacerla mi esposa Listo es querer Listo es querer así Bello cuando se ama Josepita María Rosa Que bonita Más Más Toma Toma Gracias.